Pues nada, empezamos. Vamos a meter español. ¿Seguro que quieres jugar en este idioma? ¡Sí! Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, vamos a ver cómo se escucha. ¡Hola, hola! Encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. A ver... Vale, ¿se escucha bien, chicos? Cosas del directo, ¿vale? Recordad, chicos, estoy en directo en Twitch. Chicos, estaré jugando varios días a esto. Así que si queréis verlo, podéis pasaros por mi canal de Twitch. Aparte, recuerdo, tengo redes sociales, Instagram, Twitter, por donde he estado publicando cositas de los juegos de Pokémon Dual y... Bueno, de Pokémon Dual, edición Dual, Diamante Brillante y Perla Reluciente, chicos. Pasaros que estoy activo y estoy por ahí, ¿vale? Chicos, que no es solo cosa de YouTube, Twitch, todo esto. Podéis pasaros, podéis seguirme y podéis ir dándonos mis likes, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar. O voy a empezar ya oficialmente, ¿vale? Así que voy a ver. Yo soy Serval, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Y ahí sale nuestro amigo Marlach. Chicos, que este se va a capturar en el subsuelo. Lo sabéis, tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Los humanos y los Pokémon convivimos como amigos. A veces nos divertimos juntos y otros trabajamos codo con codo. Incluso hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo aquí? Me dedico a estudiar los Pokémon para conocernos mejor. Bueno, ¿qué te parece si me cuentas un poco más de ti? A ver, chicos, esto es algo que relativamente ya... No, 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 dale cancelar, cancelar. Vale, 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 vale. Puedo elegir, vale, vale. Es algo que sabía, ¿vale? Iba a elegir aquí, chico, porque en la serie de Pokémon... Perl, sí, Pokémon Perversion, Nudlock, elegí chica, elegí a Maya. Y voy a elegir, chico, ¿cuál chico voy a elegir? A ver, lo suyo sería elegir el del pelo azul, ¿vale? Pero voy a elegir el del pelo rubio, ya que soy rubio, ¿vale? Rubio, ojos azules... Aunque ya os digo, chicos, realmente, si os fijáis, pegan fatal. Chicos, en otros juegos se pega bien, pero mirad a Maya. De rubia, ojos azules, no le pega nada. De verdad, no le pega nada. O por lo menos es mi intención. Igual que el rubio a este. Esto, por cierto, en cuanto pueda, cambio al traje del chico. El traje del chico de estas versiones es... No me gusta para nada. Y la boina que me lleva... Apague, vámonos. Me gusta más la chica que el chico. Y eso que, a ver, es lo lógico que me guste más la chica que el chico. Pero el chico, no, no y no. Es de las peor cosas que tiene diamante y perla, ¿vale? El chico, el vestimiento del chico. Mola más la del platino. Pero bueno, chicos, nos llamamos Bros, ¿cómo no? Bros, me estoy entreteniendo mucho. No puede ser. Tenemos que tirar para adelante y tenemos que jugar un poquito, ¿vale? Bros, por favor, Bros. ¿Te llama Bros? Sí. Ajá, Bros, muy bien. Es un nombre muy bonito. Vale, perfecto. Y a este chico de aquí, tengo entendido que es tu amigo. ¿Cómo se llama? A ver, chicos, aquí he visto el nombre de Barry por todos los lados. Y le voy a llamar Barry. Le voy a llamar Barry porque creo que es el nombre original en inglés y me ha gustado, ¿vale? Aquí el nombre original de este tío en el anime es Benito. Benito, Benito, Benito. Pero en este caso le voy a llamar Barry, ¿vale? Me ha parecido guay. Barry, ¿así es como se llama? Sí, claramente. Muy bien, Bros, ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura conocerás muchos Pokémon y mucha gente. Y lo seguro que durante el camino también aprenderás cantidad de cosas. Y quién sabe, incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti. Ahora veo dentro del mundo de los Pokémon. Pues nada. Nos vamos al mundo de los Pokémon, chicos. Vamos, let's go, chicos. Estoy emocionado, chicos. Estoy mega emocionado, ¿vale? No os digo nada y os digo todo. Estoy mega emocionado. A pesar de sus esfuerzos, el equipo de exploración todavía no ha conseguido dar con el estrella Pokémon varia color. La moral del equipo empieza a decaer mientras busquen infituosamente al grilo rojo. De qué tanto se habla. A ver, esto creo que lo han cambiado un poco, ¿vale? No se sabía que era un Pokémon varia color, ¿vale? Sí, era un Pokémon que había... Que había, se supone, que el Team Rocket había estado haciendo... Haciendo, lo diré. Haciendo investigaciones con él. Y no se sabía en su momento que era un Pokémon varia color, ¿vale? Lo del varia color no lo inventamos luego porque empezaron a aparecer Pokémon Sinis. Pero bueno, mirad, chicos, cómo mola, cómo se ve, chicos. A ver, realmente, fuera coña. Vale, olvidémonos de los muñecos chivis, pero el aspecto visual del sitio, ¿vale? Mola. Que se vea en la pantalla, en la... Bueno, no sé exactamente... En el lago veraz, creo. Y allí en el ordenador, en el portátil, se vea un fondo, ¿vale? Eso mola. Pero bueno. Y aquí concluye nuestro reportaje especial en búsqueda de rojo ofrecido por JubileoTube. Para toda la red nacional. Le esperamos la próxima semana y a la hora en este mismo canal. Pues vale, chicos. Empezamos nuestra aventura, chicos. Vamos a ver. Guau, cómo mola. No puedo correr, ¿no? Vamos a ver que hay una PC. Has consultado el PC. Fundamentos Pokémon. En este mundo con bien humanos y Pokémon. Las personas hacen combatir a los Pokémon. Se llaman a entrenadores. Esto me lo acaba de decir el profesor Serval. Una Wii, una Wii. ¿Dónde está la Switch OLED? Tenía que salir con la Switch OLED. ¿Dónde está? Es una Nintendo Switch. El último grito en consola. Mentira, que es la Switch OLED. No te enteras. Pero bueno, da igual. Vamos. Y nos bajamos, chicos. Me mola verle de rubio. Fuera coña. Pensaba que me iban a llamar menos, pero mola verme de rubio. Broz. Barrio ha venido a buscarte hace un ratito. No sé por qué quería. Solo quería ir a una emergencia. Bueno, vale, mamá. Vale. Bueno. Mira, está habiendo un concurso Pokémon, chicos. Vamos a ver lo que pone. Estamos aquí con el resumen del concurso. La actuación de destacar el concurso ingenio del nivel normal ha sido de... ¡Daniel! Con su increíble e ingenioso Pokémon. Eh, eh. Ya aparezco en el juego. Ya aparezco en el juego antes de haber empezado. Ahí estoy, chicos. No nos queda tiempo para nada más. Hasta la próxima. Let's go. Adiós. Eh, de verdad. Aparezco en el juego antes que nadie, eh. Y eso que no han puesto el nombre a mi personaje. Pero bueno. Ah, Broz. No te vayas a la hierba alta. Los Pokémon salvajes podrían atacarte. No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon. Pero, como no es el caso... Vale, mamá. Hasta luego. Bye, bye. ¡Guau! Estamos por la mañana, chicos. Mirad las sombras que tiene y todo. Pero bueno. Como sé dónde hay que ir relativamente... Eh, a ver. ¿Pone los carteles en Japo? A ver lo que pone. Pueblo a Oja Verde. Ojalá te guste y te quedes. Eh, de verdad. Eh, son creo que los nombres en japonés o chino. No lo sé. Si alguien lo sabe, que lo deje en la caja de descripción, ¿vale? O lo deje en el chat. Pero bueno. Eh, eh, eh. Eh, que nos parecemos. ¿Quién eres? ¿Qué vendes? Tengo prisa. Lo único que falta que me diga que... Eh, eh, eh. Me empezó a empezar con un espejo. Ah, hola, Broz. Eh, me voy al lago y tú te vienes también. Así que date prisa. Y, Broz, si llegas tarde, me harás la cama durante un mes. Entonces, tú no te lo crees ni borracho. Pero bueno. Cosa de la vida. Muy family friendly. Pero seré... Me he dejado una cosa. Pues nada, hay que seguirle detrás de él. Hay que seguirle. Y punto. Y pelota, ¿vale? Chicos. Eh, es lo que hay que hacer. A ver lo que está viendo la madre. Eh, captura de bichos. ¿Puede ser? No, centro Pokémon. Siempre están cerca de ti. Vale. Es un centro Pokémon. Ah, hola, Broz. ¿Ha venido a buscar a Barry? Pues ha salido un segundo y luego ha vuelto a entrar como una instalación. Este niño no sabe estarse quieto. No sé quién ha salido de verdad. Yo tampoco. Yo tampoco. ¡Oh, los Pokerreloj, chicos! El Pokerreloj que, hablando en serio, no me gusta nada. Vale. Pero bueno. Será mejor que me lleve la bolsa y la guía de viaje también. Oh. Eh, Broz. No, nos vamos al lago. Te he esperado el camino. Si llegas tarde me haces la cama durante un mes. Vale, vale. Tranquilo. Tranquilidad. Tranquilidad. Oh, también ten una Switch. Qué morro. A ver lo que dice esto. A consultar el PC. Primera máxima de aventurero. Vale. Bueno. Nos dice lo mismo. Vale. Bueno. Ah, no. Nos ha dado la opción para guardar y todo. Guau. Increíble, chicos. Perfecto. Vale. Es una Nintendo Switch. El último grito en consolas. Oh. A ver. Estos no han llegado a la Nintendo Switch. Oleg. Llegaban tarde. Este juego está hecho hace dos años. ¿O qué? Si esto ha salido cuando ha salido la Nintendo Switch o Let, chicos. Madre mía. Qué locos. Pero bueno. Vámonos. Y nos vamos. Que nos estará esperando Barry. Vale. Y a ver lo que quiere Barry. Amigo Barry. Ruta 201, chicos. Por lo menos han puesto un cartel con 201. Ya era hora. Oye. ¿Has visto el reportaje que ha hecho con la tele? Ya sabes. En Busca del Grado Rojo. La misteriosa aparición del Pokémon Furioso en un lago. Pues me he hecho pensar que si en serio. Seguro que en el lago de la zona también hay un Pokémon como ese. Así que tengo un plan. Vamos a ir tú y yo a ver si lo encontramos. Menudo plan. Eso no es plan ni es nada, colega. Voy a ver si me veo un poco más. Porque entre tantos árboles no me veo. Pero bueno. Vamos allá. Mira, chicos. Aquí pone el lago. ¿Lago Agudeza puede ser? No. Verás. El lago de las emociones. No se cree que ponga eso ahí en cuatro letras. Ni harto de copas. ¿Vale? Vale. Al lago. Vamos a buscar el Grado Rojo. Ahí no está el Grado Rojo. Benito. Bueno, Benito. Barry. Barry. No estamos... En... En... Bueno, en Joto. No estamos en Joto. Barry. Barry. No estamos en Joto. Pero bueno. ¿Y esto de ahí? Profesor, tampoco hay nada extraño en el otro lado. Puede ser que me haya equivocado. Yo diría que algo ha cambiado, pero... Bueno, como haber visto el lago es suficiente. Maya, nos vemos. Nos vamos. Profesor, se alegra de haber regresado a Sino. Después de cuatro años debe de ser emocionante estar otra vez aquí, ¿no? Una cosa es cierta. En Sino habitan multitud de Pokémon peculiares. Creo que esta región será perfecta para nuestros estudios. Y Barry, se deja en el maletín, chicos. Perdonad, dejadnos pasar. Con permiso. ¿Quiénes son esos dos? ¿Qué andaban haciendo? Eh, vamos a echar un vistazo, bros. ¿Cómo? ¿Que no nos metamos a la yerba alta? No, pasa nada. Será solo un segundo. Nos dará tiempos que salga ningún Pokémon salvaje. Bueno, eso... Eso técnicamente es un plan malo, ¿vale? Es un plan del Team Rocket. Que dices tú... ¡Vamos a robar a Pikachu! ¡Vam! Se ponen a robar a Pikachu y al minuto dos están volando de nuevo, ¿vale? Pero bueno, da igual. Aquí hay algo. Un maletín. Se lo habrán dejado de esos dos. ¿Qué hacemos con él? Podemos intentar devolvérselo, pero sin saber su nombre me pareció ir profesor. No sabe quién era. ¡Oh, no! Nos atacaron unos totales. ¡Ah, un Pokémon! ¿Qué pasa? Ahí va. Y de repente se abre el maletín de la nada. ¡Mira, Pokémon! Vamos a usarla para combatir. Venga, tienes que elegir una. A ver. Nos sale Torwin. El Pokémon Hojita, ¿vale? Nos sale Chinchar. El Pokémon Chimpacé. Y nos sale Piplut. El Pokémon Pingüino. Chicos, esta decisión ya la tenía yo tomada y va a ser Chinchar, chicos. De fuego prácticamente no hay nada en esta versión hasta después de la liga, creo. A lo mejor en ese suelo se puede atrapar algo, pero creo que es la decisión adecuada, ¿vale? Así que Chinchar, el Pokémon Chimpacé, vente conmigo. Si me sale Shiny, no sé. No digo nada. Porque al final me sale Shiny y me vuelvo loco. ¡Oh, cómo mola! Ahí estamos, chicos. Starly Salvaje corta el paso. Genial. Yo saco a Chinchar. Ahí estamos. Genial, cómo mola. Luchamos. Arañazo para él y toda su familia. Vamos allá. Let's go. Vale. Bueno, me ha salido bueno en ataque. No, no, no. Vale, me baja el ataque. Maldita sea, todavía no tengo ascuas para quemarle. El ataque ha disminuido. Bueno, da igual. Creo que el combate es difícil de perder, ¿vale? El combate es difícil de perder. Y encima es... ¿Me ha salido un hembra? ¿Un Starly Hembra? Bueno, realmente es el cual me interesa. ¡No tengo Pokéball, chicos! ¡Qué mala pata! ¡Qué mala pata, mala pata, mala pata no tener Pokéball! Pero bueno, tiramos. Genial. 12, solo 12 puntos de experiencia. Vaya, qué mal, ¿no? ¡Qué cosa, chicos! ¡Uf! Tu Chinchar es increíble. Pero mi Piplu es mucho más fuerte. Aunque son los Pokémon de otra gente. Bueno, no teníamos selección. No les importará, ¿verdad? Bueno, eso depende de cómo se mire. Oh, aquí está el maletín. Si lo llego a perder, el profesor me habría puesto ya en furia. ¡Oh, no! ¿Habías usado los Pokémon que había dentro? ¿Los habéis hecho? ¡Ay, madre! ¿Qué va a decir el profesor? No quiero ni pensarlo. Bueno, me llevo el maletín. Pues nada, chicos. ¿De qué va todo esto? No entiendo nada. En fin, vámonos de aquí, bros. Mi Pokémon ha resultado herido en Genial Combate. Si nos atacan otros Pokémon, podemos movernos en apuros. Pues ahora, vámonos. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Let's go! Chicos, ¿nos vamos? ¿Por qué no? Perfecto. Mola. Venga, ve yendo que yo te sigo. ¿En serio? Sé que tenemos que devolver estos Pokémon, ya que no son nuestros. Pero me gustaría pasar algún tiempo más con este pequeñín. Bueno, si tú lo dices, amigo, lo pasarás. ¿Vale? Lo pasarás, lo pasarás. Ahí va. Me tropeza con un árbol y me queda ahí. ¡Madre mía! ¡Qué control! Anda, si son los de antes. El señor mayor nos está mirando, ¿no? Maya me ha dicho lo que habéis usado en nuestro Pokémon. Dejad que lo vea, por favor. Chincharipuipu. Ya veo con que así están las cosas. Maya, volvamos al laboratorio. ¡Qué raro es este tío! ¿Cómo? Sí, claro, espéreme, profesor. Creo que debería venir a vernos al laboratorio más tarde. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No entiendo nada. No sé si se habrá enfadado o qué, porque no nos ha regañado y nos ha pedido que le devolviéramos los Pokémon. En fin, deberíamos irnos a casa nosotros también, bros. Pues nada, para casa. ¡Let's go! Y está nuestra mamá cocinando. ¿Qué ocurre, cielo? Vaya, hijo, ¿qué cosas te pasa? Pero me alegra de tanto tú como Barry, si bien. El señor al que me hablas es casi un total de seguridad profesor Selva del de Pueblo Arena. Es muy famoso por sus investigadores de los Pokémon. Como no he oído que se impone bastante, bros, creo que deberías ir al Pueblo Arena a verlo y explicarle por qué subiste en la necesidad de usar sus Pokémon. No te preocupes, seguro que lo entenderá. Oh, espera, ponte esto, onda. ¡Has recibido deportiva! ¡Gracias, adiós! Ya podemos correr. Ir al Pueblo Arena es todo una aventura, ¿no te parece? Pues con esta deportiva podrás ir mucho más rápido. A ver, déjame que te lea las instrucciones, inclina todo lo que es la palanca izquierda y muévete lo más rápido que puedas. Con esta deportiva levantarás el polvo del camino hacia la aventura. ¿No te parece una maravilla? Bueno, puede ser. Pues nada. Aquí podrían haber puesto la función de ir con las zapatillas todo el rato corriendo. Sí, sí, podrían haberla puesto. Pero bueno, vamos allá, vamos a avanzar y... ¡Primer Pokémon de la ruta! Que ni más ni menos que un Bidoof, chicos. Bidoof, vamos a capturarlo por completar Pokédes, pero no creo. No creo que esté en el equipo, ¿vale, chicos? Chinchar. Por cierto, antes de nada. Vamos a verlo. Datos, por favor. Fuego. ¡Dócil! Vale, me ha salido neutro, vale. Ni me enfada ni esto. Marllamas, arañazo. Vale, vale. Me ha salido neutro, así que guay. Dentro de lo que cabe, guay. Vale. Puede que esta partida no me la quede del todo. Pero bueno, me ha salido neutro, así que bien. Puedo tirar tanto por físico como especial. Acordad que este Pokémon es tanto fuego como lucha en sus evoluciones. Y ahora mismo tiene el ataque y el ataque especial equilibrado. Así que podría aprender tanto ataque de tipo especial como ataque de tipo físico. Así que que me haya salido dócil el 100% bien, ¿vale? No es malo del todo, ¿vale? Ni me sube ni me baja nada. Que si en algún momento quiero utilizarlo como en plan competitivo, pues ya buscaré la manera de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos, Bidu. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ahí estamos. 13. Genial. Brutal. Maravilloso. Pues nada, vamos. Seguimos hacia adelante. Y bueno, chicos. Una de las cosas que ya he visto. Que no tenía que haber visto. Pero bueno, esta señora nos da poción, ¿vale? Pero ¿cuántas pociones nos da? Hola, trabajo como dependiente en una tienda Pokémon. ¿Sabías que la salud de los Pokémon mide el punto de salud o lo que es lo mismo el PS? Si un Pokémon se queda sin PS, se desmaya y no puede seguir combatiendo. Cuando los PS bajan, que hay que ponerlos con una poción. Te voy a dar una de las muestras gratuitas, pero el resto tendrás que ganártela. Esta guardará automáticamente en el bolsillo de Botiquín ante tu bolsa. A sostenir pociones. Perfecto, ¿vale? Mete las pociones en el bolsillo de Botiquín. Vale, y bueno, chicos. Realmente esto es una brutalidad, ¿vale? Y no, espera. Esto de los Pokémon, bolsa. Vale, vale, vale. Todavía no lo he pillado, ¿vale? Como veis, 10 pociones tenemos. Y tenemos algo más. No me han dado nada. Vaya, qué mal. Pues nada, seguíamos. Y vamos a ver, chicos. Aquí está Dawn. Aquí está Maya. ¡Ay! Ya estás aquí. Ven conmigo. El profesor te espera. Esto que ves aquí es nuestro labrador y un Pokémon. Entremos. ¡Eh! ¡Eh! Oye, que quita del medio. Ah, pero si eres tú, bros. El viejo ese no es el que tenga miedo, pero el que tiene los tornillos un poco flojos. En fin, da igual, llame. Me piro chao. Chao, chao. Bye, bye. ¿No? Madre mía. ¿A qué ha venido eso? Tu amiguito es bastante invasiente, ¿no? En fin, entremos. Pues nada, vamos allá. Vamos a entrar, chicos. Vamos a ver lo que nos cuentan. A ver, profesor. ¿Qué quieres de mí? Ah, por fin has venido, Tenimao, bros, ¿verdad? Deja que vea tu Pokémon nuevo. Veamos. Vaya, vaya. Este Pokémon me parece bastante feliz. Muy bien, no se hable más. Voy a regalarte a Chincha. Ahora que eres tuyo, ¿quieres ponerle un mote? Lo siento, pero no. Ya he dicho que no iba a poner un mote. Bien, tu amigo Barry me ha contado lo que ha ocurrido en el labo. Me ha dicho que has luchado muy bien y a pesar de tratarse de tu primer combate. Además, por lo que puedo ver, aunque no habéis conocido hace poco, este Pokémon y tú estéis estrechando lazos. Por eso quiero confiarte al Chinchar. Perfecto, ¿no? No sabes cómo me alegra que trates también a tu Pokémon, porque si no lo hiciera yo, ¡ay, no puede continuar! Esta escena da un poco de grinch, chicos. Volvamos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Me llamo Servali y me he dedicado en mi vida a estudiar el mundo de los Pokémon. Quiero saber qué actitud de clase de Pokémon viven en esta región de Sinnoh. Pero para eso necesito recopilar sus datos con los Pokédex. Y aquí es donde tendrás tú, jovencino. Voy a confiarte en esta Pokédex. ¿La utilizarás para ayudar a dar más información sobre los Pokémon de Sinnoh? ¿Me harías un gran favor? Sí, venga, ¿por qué no? Bien, buena respuesta. A sostener la Pokédex. Bien, perfecto. Genial. Los Pokédex es un dispositivo de alta tecnología que registra automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Quiero que viajes por todas partes y busques a todas las especies de Pokémon que existen en esta región, bros. Bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? ¡Oh, qué guay! Mira que ya también tengo una. Dime, ¿qué sentiste mientras corrías la ruta de Haciendo Sonos con tu Pokémon? Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon. Perdón que me desvío del tema. Veamos, en este mundo existen incontables Pokémon. Y eso quiere decir que ahí fuera perenninables emociones. Anda, ponte en marcha, bros. Tu gran aventura acaba de empezar. Mi primer Pokémon fue Darwin. Si hubiera sido tu elección cuando estabas en el lago, ahora tendríamos el mismo Pokémon. No es tan importante, pero habría hecho ilusión. En fin, soy yo, soy Maya y ayudo al profesor a desrellanar la entrada de la Pokédex. Así que, en cierto sentido, soy como tú. Solo que llevo algo de ventaja. Ja, 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 ja. Encantado de conocerte, bros. Te enseñaré todo lo que pueda, ¿vale? Pues nada, vamos a ver, hablemos con este. Hola. Hola, soy el padre de Maya. Estaré encantada de cumplir la misión que te ha mencionado el profesor. Estoy seguro que harás un buen trabajo. Vale, perfecto. ¿Tú qué me dices, amiga? El profesor Selva le ha desarrollado una autorización de las Pokédex en colaboración del colega de la región de Canto. ¿Quién es el colega de la región de Canto? Pues no lo sé. Por cierto, chicos, quiero mirar una cosa. ¡Guau! ¿Y a dónde duermes, profesor? ¿Tienes una casa? No lo sé. Pero bueno, nosotros continuamos, chicos. Vamos a ver. Bien, bros. Voy a ser tu mentora. Tengo más experiencia que tú, un entrenador y además soy el ayuntal profesor. Anda, sígueme. Bueno, pues nada, vamos a seguirla, ¿no? Este edificio de Tejado Rojo es el centro Pokémon. Es un lugar donde curan los Pokémon. Heridos en combate. Hay un centro de Pokémon en casi todas las poblaciones. En todas las poblaciones, en todas las ciudades. Oh, se ve la tienda. Y este edificio de Tejado Azul es una tienda Pokémon. En ella podrás comprar y vender objetos medicinas. Como eres entrenador novato, no podrás comprar muchas cosas. Pero no dejes de eso de desanime. ¡Uy, uy, uy! ¡Otra cosa, bros! ¿No tendrías que decirle a tu madre que vas a ayudar al profesor Servo con la Pokédex? Puede que tengas que viajar bastante lejos, así que te deberías bien ir a visitarla. Ah, y también te recomiendo que vayas a curar a los Pokémon en el centro Pokémon antes de irte. Así que no tendrás que temer que más tarde. Bueno, hasta pronto. ¡Let's go! ¡Adiós! Pues nada, lo primero, antes de nada, vamos a por Pokéball. Ya se pueden comprar Pokéball. Si no han quitado el glitch... Oh, han cambiado la tienda a Pokémon. ¡Wow! ¡Cómo mola! Antes era de otra manera, eh. Quiero recordar, eh. Pero bueno, da igual. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? A ver si han quitado el glitch. Pero creo que no. Pokéballs. Chicos, vamos a comprar 8000. ¿A dónde hemos sacado tanto dinero? ¿A dónde hemos sacado tantos dineritos? 10 Pokéballs, chicos. 10 Pokéballs. ¿Me dan la Honor Ball? ¿Me dan la Honor? Una Honor Ball extra, vale. Voy a comprar 20, vale. Porque Maya me va a dar ahora otras cuantas. Pero 20 está bien. Vale. Tenemos 2 Honor Ball y unas cuantas Pokéballs. Yo creo que eso no está nada mal, vale. Nos vamos de la tienda. Y nos vamos... A ver si atrapamos nuestros primeros Pokémon, ¿no? Bueno, tenemos que ir a ver a Mama. ¡Mama! ¡Mama! A ver qué Pokémon me sale. Que me sale con un Starly, por favor. ¡Un Starly! ¡Vamos! Un Bidu. Vale. Decepción, chicos. Aquí no sé si... Subirán de experiencia cuando lo capture. A ver, le voy a capturar por... Por capturar. Es una entrada nueva de la Pokédex. Y vamos a ello, ¿vale? Gruñido. ¡Vaya! Bueno, utilízame otra vez, gruñido, Bidu. Y encantado de conocerte, ¿vale? Lo primero para atrapar un Pokémon, chicos, hay que debilitarlo. No hay que lanzarle la Pokéball como tal, pero por su casa. Y... Y ya está, ¿vale? Chicos. Pero bueno, podemos utilizar directamente Pokéball. Así que vamos allá. Vamos a tirar. Vamos a ver si capturamos a nuestro amigo Bidu. Que nunca la utilizaremos. Dos. Tres. ¡Cachau! ¡Vamos! Primera captura del juego, chicos. Un Bidu. ¿Cómo no? No esperaba nada. Si hubiera jugado por la noche, a lo mejor hubiera sido un Critero. Sube de experiencia capturando Pokémon. Así que guay. Las datos de Bidu están registrados en la Pokédex. Vale. Tiene nervios de acero. Y nada, puede perturbarlo. Es más ágil y activo de lo que emparenta. Perfecto. ¿Quieres ponerle el mote? No. Gracias. Bueno, está guay. No la había visto yo lo del registro de la Pokédex. Así que, genial. Pues nada, vamos para aquí. A ver. A ver si de casualidad... Ahí ya no me va a salir nada. Pero sí que me voy a ir a por el Starly, ¿vale? El Starly le quiero en el equipo, chicos. Sí o sí. Así que... Pues eso. Yo le quiero. Y creo que por aquí salen Starlys. Vamos allá. Let's go. Primer. ¿Para qué me han dado la ruta? Que es ni más ni menos que un Starly. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a capturar uno, ¿vale? Vale. Hembra me ha salido. Bueno. ¿Qué tienen los Starlys que salen hembras? What? Vale. Casi. Perfecto. Placaje. Genial. Arañazo. Y ahora ya directamente nos vamos a ver a mamá. Mamá, mamá. Sí. Ruñido. Wow. Perfectísimo. ¿Vale? Ahí estamos, chicos. Otra Pokéball y para casa. Ese Pokémon. Vámonos. Segundo Pokémon atrapado. De la región de Sinnoh. Es. ¡Cachau! ¡Vamos! Ahí estamos. Starly fue atrapado. Me hubiese gustado que fuera el primer Pokémon de ruta, pero no. Todos suben de nivel. Vale. Interesante. Genial. Me mola. 12, 12, 10, 13, 11. Lo peor que tengo es la defensa física. Vale. Perfecto. ¡Ascua! Perfecto. Genial. Vamos a ver. Starly. Vamos a ver lo que dice la Poké de él. Viaja en grandes bandadas. Aunque es pequeño, agita las alas con gran fuerza. Vale. Perfecto. ¿Quieres ponerle un mote? No. No quiero ponerle un mote a mi Starly. Vale, chicos. Pero bueno. Hemos capturado ya un Starly. Genial. Brutal. Maravilloso. Y nos vamos de por aquí. Vale. Realmente, si es por la tarde o por la noche, creo que salen algún otro Pokémon distinto. El Cryptodrops, que es el Pokémon bicho de la región, podría llegar a salir por aquí. Pero creo que por la mañana solo salen Starly. Creo. Pero bueno. Vamos a ver a mamá. 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 Hola, mamá. Me alegra verte, bros. ¿Estáis bien? ¿Tú soy tu Pokémon? Descansa un poco, cielo. Pa, pa, para, pa. ¿Qué tiene, bros? No me digas. ¿El profesor Selva te ha pedido que hagas algo tan importante? Es maravilloso. Deberías hacerlo. Tienes todo mi apoyo. Ah, mira, bros. Tengo algo que te vendrá bien. Has obtenido la guía de viaje. Vale. Perfecto. Genial. Consulta la guía de viaje cuando encuentres algo que te llame la atención y tengas dudas. Es posible que contenga las respuestas que buscas. Ay, y un viaje lleno de aventuras en compañía de tus Pokémon. Qué bien suena eso. Oye, si me apunto yo también. Es broma, bros. Ya me quedo aquí. No importa. Estaré perfectamente tal tu sal al mundo y disfruto de tu aventura. Ve, hace mucho feliz que puedes conocer lugares y experimentar cosas nuevas. Pero de vez en cuando me encantaría ver a los Pokémon que vas capturando. Guía de viaje. Vale. Perfecto. Y aquí llega la mamá de Barry. Siento venir, sin avisar. ¿Está aquí Barry? Ay, pues no, no, no está. Oh no, habrá salido y gritarle entonces. No sé qué hacer. El chiquillo iba por ahí gritando de alguna aventura y luego desapareció. Es tan decidido y tan inquieto. Creía que se llevara esto consigo, pero ya nada. No te preocupes, lo de dar a bros. Mamá, ¿por qué dices cosas que yo no quiero hacer? ¿A que sí, cielo? Eh, bueno, si me obligas. De verdad, me harías ese favor entonces ten, bros. Dáselo a Barry cuando lo veas. La sostenía en paquete. Un paquete. Soy el recadero de mamá. De la mamá de Barry. Hasta pronto, bros. Diviértete en tu aventura. ¿Qué, dónde estará Barry? Déjame pensar, eh, conociendo a mi chica probablemente hasta ir al derechito a Ciudad Jubileo. Seguro que te lo encuentras pronto. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Ya no me dicen nada, mamá. Pues vale, ya no te quiero. Me voy de casa. Ay, hijo, que te dejes algo muy importante. No, chicos, que no estamos en una Game Boy. Estamos en una Nintendo Switch, chicos. ¿Cómo pueden ponerme así el gorro? No puede ser, chicos. Sí, esta es tu gorra que te queda estupendamente. Ve con cuidado. Vale, a ver, chicos. Esta escena prácticamente es igual. La había visto, ¿ya? Por lo menos dice algo la madre, como diciéndote, toma la gorra, póntela para salir a la calle. Pero en las versiones anteriores de este juego salía hasta una musiquita como diciendo, como si hubieras conseguido algo importante, ¿vale? Y si yo no quiero llevar gorra, mamá, no lo sé. No lo sé, chicos. Yo no sé. Si yo no quiero llevar gorra, qué injusticia es la vida, ¿no? Qué injusticia es la vida. Pero bueno, chicos, tenemos aquí a Bidoof. Otro Bidoof más. Seguimos con Chinchar. Y bueno, estamos igualados en ataque, en defensa. Así que vamos con Asquash. Y yo creo que le vamos a hacer algo más daño porque creo que tiene algo menos de defensa. ¡Oh, quemamos! ¡Grande! Este Chinchar tiene el toque de Dios. Chicos, le ha quemado directamente. Y además nos van a bajar los ataques con ruñido. Así que genial. Como veis, nos indican que habíamos capturado a este Pokémon. Así que guay. No os voy a decir que no. Y casi para su casa. No utilices placaje. ¿Por qué utilizas placaje, amigo? No lo sé. No lo sé. No sé por qué utilizas placaje, chicos. No sé por qué utilizas placaje. Podría haber utilizado ruñido y ya está. Bueno, a ver. La idea es que nos hagan daño. Y nos debilite. Pero bueno. Bidoof al suelo, chicos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, genial. Brutal, maravilloso. Nivel 3. Vale, perfecto. Y es macho nuestro Bidoof. Pero bueno. Vamos a seguir. Y vamos a ver si llegamos al pueblo. Si me dejan y no. Y me dejo de tropezar con los árboles. También. Otro Bidoof. ¿Cómo no? Un Bidoof tras otro Bidoof es un Bidoof al cuadrado. Pero bueno. Tenemos suerte. Así vamos leveleando. Porque nos va a venir bien levelear. No solo a este Pokémon, sino a los otros Pokémon que están un poquito más bajos. El Starly nos viene brutalmente bien levelearle. No os digo que no. ¿Vale? Pero bueno. Vamos. Ascuas. Y genial. A su casa. Caen. Somos más fuertes. Vamos bien. Perfecto. No hay nadie mejor que nosotros. ¿Vale? Ahí estamos. Perfectísimo, chicos. Vamos allá. Vamos avanzando, chicos. Vamos avanzando. Vamos rápmart. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Gracias por ver el video.